Súper privilegio, tenemos a Huguito, Huguito es director de la emisora comunitaria Planeta Tierra. Huguito, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido hoy de compartir contigo este gran escenario en tu casa. Gracias. Huguito, yo quiero que nos regales un mensaje muy contundente, muy concreto con el tema de las personas que están recogiendo firmas para nuevos proyectos, para poder sumar a estos proyectos políticos. El mensaje de la comunidad es apostarle a esta nueva raza, ya no más de lo mismo, nos cansamos. Estos líderes que llevan tantos tiempos sentados allá no haciendo nada, hay que sacarlos, hay que apostarle a ustedes, a los jóvenes y a nosotros los que día a día estamos caminando por este sendero que nos chusa y el cambio son ustedes. Apostémosle a la juventud, apostémosle a las cosas buenas. Ese es mi mensaje, Magno. Listo, bueno, esas son las palabras de una persona que lleva su vida apuntándole a la práctica de la democracia. Estamos ubicados en donde, Huguito. Bueno, Usme, localidad hermosa en donde la gente todos los días se levanta a construir nuevos senderos para esto, para cambiar este sentido. Los amigos dicen que no les gusta la política, pero todo tiene política, Magno. Y este es el momento para decirle a la comunidad, a nuestro pueblo, que hay que cambiar este concepto. Usme, localidad quinta, la localidad hermosa en donde te esperamos y los esperamos a todos. Bueno, ya hemos estado varias veces en la mesa de trabajo con la emisora comunitaria Planeta Tierra, siempre de corazón apoyándoles, admirados de ese trabajo tan juicioso, tan decente, tan honesto, que realmente no es por alardearte, pero siempre nuestro movimiento social Colectivos Unidos, del cual tú haces parte, también somos admiradores de ese trabajo tan bonito. Entonces, una felicitación a ustedes y a ustedes también acá en la UTI del Griego, los esperamos, los queremos resto. Claro que sí, está la invitación, los comunicadores populares, somos herramienta de paz y por eso te esperamos. Van a venir muchas más cosas, Magno, y aquí, aquí, en donde nace este mundo mágico del tatuaje, los estamos invitando a que se acerquen a nosotros. Los esperamos. Chao.